Tiene a ponerse cómodo en la tarde de Televisión Nacional, Ricardo, el profe, Piñeirú. Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto, solo para mí. Adelante, adelante, bienvenido. Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Veníte acá en el medio. Lo voy a decir ahora, delante de él, ya lo sabe, pero... Preocupado, preocupado. Es uno de los tipos que ha sido referente en mi vida periodística, además de haber sido patrón. Sobre todo referente. Ah, bueno, me alegro, me alegro. Los patrones van y vienen. Ya le pregunté cómo había sido trabajar contigo, ahora vos vas a tener que decir cómo fue trabajar con él. Nada de tirarse el flore, por favor. Esa es la pregunta incómoda. Bueno, ¿por qué te has preocupado? Por la pregunta incómoda. Ah, no. No, ¿a qué pido estar preocupado? Porque mi vida es bárbara, no me puedo quejar de nada. Está bárbara. Perfecto. Pero que no te podés quejar de nada, quiere decir que no tenés secretos que se podrían llegar a develar acá en este programa, que siempre trataste de ocultarle a toda la gente que te está mirando. No. Vamos a ver. ¿Me podrían repetir la pregunta? No me provoquen, ¿eh? No, es muy larga. Enorme. Se olvidó de cómo empezaba. No, no, no. Esa gente que habla rápido. Ustedes hablan muy rápido. Yo me siento mala y me pierdo totalmente. No, no. Tengo otro ritmo de vida. No, vas a estar tranquilo. No, yo sé que vas a estar tranquilo. Nosotros acá, esta es la etapa que asustamos al invitado. Está bien. Hacemos creer que vamos a dar mucho más de lo que vamos a dar y después todos se tranquilizan. Charlamos relajadamente. Por ejemplo, vamos a dar una mini biografía tuya, profe. Ah, me parece muy bien. Sí, yo no aporté nada. Porque además no puede ser muy grande. No, pero la mini biografía... Tampoco es tan grande. Tiene bastante, tiene bastante. Mirála y miren a todos. Ricardo Piñeirúa nació el 27 de julio de 1952 en Montevideo y se acostumbró con el correr de los años a que su primer nombre dejara de ser Ricardo y se transformara en profesor. Aunque su apodo de pequeño fue el Colorado. Ricardito siempre estuvo muy vinculado al deporte, practicando voleibol, básquetbol, atletismo y paleta. E incluso en su familia, su padre jugó al fútbol en River. Su hermano Darwin fue abanderado de la delegación uruguaya en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72. Sí, sí, sí. Sus dos hijos, Verónica, que también es profesora de educación física, y hasta el Piñe, estudiaron en el ISEF. Y a su esposa Rosario la conoció estudiando esta carrera. Antes de dedicarse a la educación física, Piñeirúa quiso estudiar paramédico e incluso pensó en ser técnico agropecuario. Pero su padre lo persuadió ante lo complicado que estaba el clima en el IABA a fines de la década del 60. Por eso comenzó a trabajar primero dando clases en la Asociación Cristiana de Jóvenes, luego entrenó a los equipos de básquetbol de defensor y se vinculó al sindicato de Aebu, en donde estuvo hasta el año 1979. Pero también integra la larga nómina de entrevistados, que fue Monaguillo, y entre otras ocupaciones, trabajó para un taller de cerámica. Ese mismo año, teniendo en cuenta que el profe estaba vinculado con el Frente Amplio y organizaba actividades masivas en Aebu, la policía lo fue a buscar y Ricardo se erradicó en Buenos Aires. Como preparador físico, trabajó con los equipos de LOL Cristian en rugby y con los equipos de fútbol Cerro, Miramar y Progreso. Y justamente cuando lo echan de los gauchos del Pantanoso, comienza a trabajar en las transmisiones deportivas de Néstor Moreno Mederos en CX30, haciendo análisis físicos y técnicos. Después trabajó en Alfa FM, trabajó en el programa Oxígeno con Fernando Tetes, fue columnista de Guambia y de Postdata, y en el año 1996 crea Fútbol y Compañía en Nuevo Tiempo, para luego llevar adelante 13 a 0 en Radio El Espectador. Sí, digamos que sí. El profe pudo haber sido un gran cantante, porque en sus épocas de estudio, llegó a tener un dúo musical, tocar la guitarra y hasta grabó un disco que nunca fue editado. Es amante de la cocina y sus especialidades son las pizzas y las salsas para pasta. Heredó muchas herramientas de su padre, que fue taxista, y dice que le gusta más el trabajo manual que el intelectual. Vive en la zona de Punta Carretas y su casa fue dividida en cuatro para compartirla con sus hijos. Tiene muy mala memoria, a tal punto de no acordarse del nombre del jugador que hizo el gol en el partido que estaba comentando. Y es por eso que lleva a sus nietos para que le anoten todo. Viene a ponerse cómodo esta tarde, Ricardo Piñeirúa. ¿Qué tal, David? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Solamente una crítica a la producción. Yo trabajé en Sporting, no en Defensor. Es cierto. Porque yo soy de Sporting. Vos sos de Sporting. Soy Defensor de Sporting, pero soy de Sporting. Y bueno, está. Un detalle. Es un detalle. Pero además estuvo fantástico. Perfecto. ¿Por qué te decían el colorado de chico? Porque era pelirrojo. Ah, mirá. ¿Quedan restos, no? Un poquito en el bigote, ¿no? No, no, que en el bigote no quedan colores. ¿No? O están todos los colores juntos. El blanco es todos los colores juntos. Era bien pelirrojo, pero no el que llaman pelocontuco, ese rojo, sino un rojo raro. Según una profesora de dibujo que yo tenía en el realizado, decía que era un rojo tiziano. Y yo no le digo a averiguar quién era tiziano, ¿no? Que después, bueno, me enteré que era un famoso pintor. Me dicen del control que te pusieron a Charly García de fondo porque te pareces. Ah, puede ser. Cantamos más o menos parecidos, sí. No. Bueno. No, no, no parece así. Me gusta mucho Charly García. ¿Te gusta? Pero alguna gente alguna vez me ha dicho que me parezco a Charly García. En realidad, con quien más me ha confundido en mi vida es con Roberto Yone. Ah, mirá, claro. Muchísimo. A tal punto que una vez... Con el director de teatro. Sí, con el actor, que era el que hacía, no me acuerdo si era el flaco Cleanto o cuál era el que hacía, un personaje. Hasta el punto que una vez una persona me paró y me habló media hora. Pensando que era. Pensando que era Roberto Yone. Qué gracioso. Cuando se fue me dijo, bueno, ¿y qué es el flaco Cleanto? Bueno, salud. Gracias, gracias. Le dije yo porque me dio una lástima barba. Le decía, no, mira, yo no soy. El tipo estaba loco de la vida porque había hablado con Roberto Yone. Y, ¿sabés una cosa? No lo conozco. No lo conocés personalmente. No lo conozco personalmente. Digo, sé quién es, lo he visto mil veces. Ya lo traeremos. Pero nunca hablé con él personalmente. Cuando lo traigamos, te traemos a vos y comparamos a ver si es verdad. ¿Para ahí eras bueno haciendo deportes o más o menos? No, era más o menos. Era más o menos. Digo, hacía de todo, pero mediocre. Era entusiasta, juegaba al básquetbol, hice atletismo, juegaba al fútbol, a todos los deportes. En general, bueno, está, después cuando dice el Instituto de Educación Física, hacés todos los deportes. Este, pero nunca fui muy bueno a ninguno. Porque venía de una familia de deportistas, tu padre jugaba. Ellos eran buenos, sí. Se usaba ni malo. ¿Jugaba en River profesional? Mi padre llegó a ser jugador profesional de River y después tuvo un accidente increíble, se quemó las piernas. No me digas. Estaba echando disana en un encendedor y no se dio cuenta de que había caído al piso y cuando prendió un encendedor se le prendió todo fuego, se le quemaron las piernas y no pudo jugar más. Sí, horrible. Tenía las piernas horribles. Y no pudo jugar más, pero él dice que jugaba muy bien. ¿Y tu hermano también? Mi hermano fue, bueno, ahí lo decía, atleta olímpico, fue campeón sudamericano, vicecampeón panamericano. ¿Fuiste a aprender cosas de él? ¿De Darwin? La parte de su buen humor, que era un tipo muy divertido, en realidad él me llevaba siete años y hay una etapa de la vida en la cual él estuvo viviendo en Alemania y por lo tanto no lo veía mucho. Pero en una época cuando yo empecé a trabajar de preparador físico en Sporting, que yo era muy joven, él me ayudó mucho porque él era el entrenador de los equipos alemanes de atletismo y bueno, me dio mucha información y me mandaba materiales y eso en ese sentido me ayudó mucho. Fue campeón nacional, ¿no? Campeón nacional, campeón sudamericano y panamericano. Una carrera deportiva muy importante. Bueno, de hecho la pista de atletismo lleva su nombre y su puntaje olímpico es uno de los mejores que todavía tiene Uruguay. Probablemente Débora Rodríguez lo haya superado hoy, pero no sé si es así. En un momento quisiste estudiar medicina, pensaste en estudiar medicina y tu padre medio que te disuadió de que no era un buen momento o algo así, ¿cómo fue eso? Sí, el tema es que, a ver, ubiquémonos en la época, yo te estoy hablando que yo estaba en el, yo estuve, hice cuarto en el año 68, en el periodo de 67, 68, cuando la huelga del boleto, la famosa huelga del boleto que se consiguió que el boleto bajara a la mitad para los estudiantes. Yo militaba y en esa época yo era militante de la juventud comunista y entonces estaba muy metido en todas las movilizaciones y en el IABA, bueno, se había dado la muerte de liberar, se realiza a los santos, se dan a pintos, en el IABA la situación era de paro, huelga, ocupación, enfrentamiento a la policía. Eran los más militantes además, eran los liceos fuertes. El IABA, lo que pasa es que en aquel, claro, hay que explicar tantas cosas de viejo que en aquella época el liceo tenía cuatro años, entonces cuando vos terminabas el liceo, si querías ir a la universidad, tenías que ir a preparatorio, el preparatorio era en el IABA, o sea, el IABA concentraba a los estudiantes de entre 16 y 18 años y estaba al lado de la universidad, entonces era un lugar donde había, bueno, ahí en ese momento había nacido el FERS 68, que después fue el movimiento donde salió el 18 de marzo, el MLN, había mucha lucha ideológica y mucha confrontación diaria con la policía. Cuando él iba a estudiar medicina me dijo, de ninguna manera, me acuerdo que me trajo un librito, que creo que todavía existe, que mostraba todas las carreras que había y bueno, yo pensé en hacerme técnico agropecuario, porque me encantaba la idea de irme al interior a vivir con estudiantes. ¿Tú no habías tenido experiencia al interior? No, nada, nunca había agarrado una vida. El idilio con el campo. No, era que algún amigo me había contado que estaba muy bueno porque vivían todos juntos afuera, entonces salían de noche, iban al pueblo. Me gustaba, claro, la joda de la noche más que el estudio del agro. Pero al final agarré para educación física, que era algo que bueno, estaba más o menos conocido. No, porque fuera la más fácil. No, no, para nada, me gustó mucho entrar, te diré. Ah, mirá. Mirá que fui el último en entrar. No, yo no pienso que era la más fácil, pero alguien nos había dicho que había sido. Hay toda una teoría ahí de que es fácil, pero en realidad, digo, tampoco es una carrera terrible, pero tenés que estudiar y tenés, pero además tenés que hacer mucho trabajo físico y eso. Y yo te digo, en aquella época era muy militar el ISEF, te daban un puntaje y se entraba, vos tenías que tener un mínimo de cuatro. Y el primer día de clase ponían al mejor alumno del último año en el lugar y a partir de él todos sus compañeros para atrás por orden de nota. Y yo fui el último. O sea, fui el último, tenía la peor nota con la que entré con cuatro redondos. Yo creo que alguien me dio una mano ahí, algún amigo de mi hermano o de mi padre que me puso un puntito más en alguna materia para que pudieran. En la radio hemos tenido grandes charlas con el profe Tulbóvich, que ahora se va a Chile, creo. Ah, la Universidad de Chile. Se va con las arte. Lo fuimos a buscar al profe, porque son muy amigos, compañeros de pizzas y compañeros de charlas. Todo esto lo digo yo porque alguna vez no he compartido las charlas, sí las pizzas, pero dice que son muy ricas. Lo fuimos a buscar al profe Tulbóvich antes de que se fuera para contar alguna historia contigo. Ricardo era profesor de AEWU, director del sector deportivo, yo era un alumno socio y de muy chiquito AEWU. Fue profe mío, después Ricardo y su familia se fueron a Buenos Aires, en el exilio. Cuando volvió, yo ya era estudiante de Educación Física. Y mis primeras suplencias, mis primeras trabajos, los hice en AEWU. Ricardo volvió a ser el director del sector deportivo y empecé a trabajar con él como mi jefe, digamos, ya trabajando yo en AEWU. Me recibo de profesor de Educación Física el 12 de mayo del 86. Mi madre, no sé cómo, pero organizó que la gente más allegada, más amigos, armaron una picadita, una especie de brindis por haberme recibido. Y nada, cuando me viajé del ônibus caminé, cuando abrí la puerta, además de mis viejos y mis hermanos, la primera gente, la primera familia que había era la familia Pigueroa. Estaban esperando para darme un abrazo. Gran tipo, gran tipo. Un gran tipo, Chupete. Un tipo además de una integridad brutal, de esos tipos que defienden a ultranza lo que piensan y lo que creen, que ha logrado, que ha hecho una carrera barra, entre otras cosas, fue preparado físico de dos selecciones. Fue un mundial. Fue un mundial, mundial de club, nacional, ahora en River, hizo esta campaña muy buena, se va a la Universidad de Chile con la Sardes, pero sobre todo un tipo de una integridad y de una gran afectividad hacia los jugadores. Los jugadores lo adoran, porque es un tipo capaz de hacer el máximo de los esfuerzos para resolverlo. Es de los tipos que ven un jugador que está mal e inmediatamente tratan de encontrar el porqué de esa cosa y ver cómo lo puede ayudar. Y eso le ha... porque a veces de repente en la preparación física, más o menos los libros los conocen todos, pero la calidad humana para entender los problemas que puede tener un jugador y ser un buen vínculo entre el jugador y el entrenador es lo que lo ha diferenciado, que creo que hoy por hoy es uno de los más reconocidos dentro de ese campo. Bueno, hablaste también de él, que creo que te va a hacer una pregunta, espero que no te deje preparado. ¿Quién, él? No, por favor, que no me deje preparado. A ver qué dice. Hola, Ricardo. Bastante incómodo esta pregunta, pero bueno, le hemos hablado antes del 2005, muchos años antes. ¿Te gustaría ser ministro de Deportes en un futuro gobierno? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Muy buena pregunta. Muy bien. Muy bien metida. Muy bien metida. Era tu amigo hasta ahora. Es un momento... Lo habíamos hablado con él, ¿no? En este momento... ¿En algún momento lo pensaste? ¿Lo habías pensado en tu vida? A ver, yo nunca pensé que alguien me ofreciera ser ministro de nada. El tema es que yo no tengo hoy una relación partidaria con ningún grupo político, y entonces eso es muy difícil porque en general la militancia, las relaciones, son los que terminan dándote puestos. Me encantaría, no digo ser ministro, me encantaría hacer un aporte desde mi experiencia en la educación física y el deporte para tratar de ayudar al desarrollo en el país. Me encantaría. Pero si hay que lanzar la campaña, ahora empezamos. Arrancamos ya. Estamos a tiempo. Vos sos ideológicamente muy fuerte en el sentido de que tenés tus convicciones y que venís de un momento militante, que te tuviste que ir al país y demás. ¿Cómo fue laburar en fútbol teniendo esa cabeza en esos años? Porque el fútbol no siempre tiene buen lugar para las convicciones fuertes e ideológicamente fuertes. Pa, ¿y cómo fue trabajar? A mí me costó mucho trabajar en el fútbol. Me costó mucho... Me costó primero mucho llegar a comprender cómo es la cabeza de los jugadores, es decir, qué es lo que piensan, cómo sienten las cosas. El jugador siempre tiene cierta distancia hacia el entrenador y al preparador físico porque en definitiva es el que lo pone, lo saca, el que lo hace trabajar. Y hay que... Eso que te decía, esa virtud que tiene Marcelo, la capacidad de vincularse con el jugador afectivamente. Pero ideológicamente no... Es decir, el fútbol tiene una cosa y es que el trabajo del juego y el entrenamiento es como que rompe todo tipo de barreras sociales, culturales. Es decir, el fútbol te chupa totalmente. Es decir, el día que vos, cuando vos te metés en el fútbol y te dedicás a trabajar en el fútbol, el fútbol te absorbe totalmente. No tenés horas para dejar de mirar los partidos, estudiar, ver a los rivales, hablar. Es decir, la pucha, el partido que perdimos. Porque tenés que estar permanentemente actualizado, todo el tiempo están sucediendo cosas. Están constantemente sucediendo cosas y además de que están sucediendo cosas constantemente, es de una pasión brutal. Es decir, ustedes acá, bueno, nosotros que trabajamos en un medio de convención, tenemos programa, mañana tenemos otro programa, por eso mañana tenemos otro programa. Capaz que salimos, hablamos, che, qué lindo que nos salió, qué mal que nos salió, vamos a ver tal cosa. El fútbol es, terminó el domingo y empieza un nuevo desafío que dura una semana y es una semana metido trabajando y pensando y esto lo tenemos en el fútbol, el básquetbol, los deportes de competencia, sobre todo los deportes colectivos. Y es tan, tan apasionante que la gente que está metida en el fútbol termina casi como pura y exclusivamente metida en el fútbol. ¿En algún momento tuviste el dilema de seguir como profesor de educación física o dedicarte solo al periodismo deportivo? En realidad el dilema se me resolvió. Yo siempre digo que a mí en la vida me pasaron cosas y pocas de ellas fueron decisiones mías. En el sentido de que, ah, me planteé y dije, voy a hacer tal cosa. Bueno, así como mi padre no me dejó ser médico y también siendo profesor de educación física, terminé trabajando en AEU como director de un sector deportivo y entonces me fui alejando de la profesión directamente, de dar clases. El entrenamiento no me gustaba mucho, el de fútbol menos todavía, porque el problema que tienen los preparadores físicos en fútbol es que dependen demasiado de los entrenadores, de los directores de técnicos. Muchas veces toman decisiones que vos no compartís o que... Y un día dije, no, esto no es para mí, no me gusta que otro tome decisiones por mí sobre mi vida, ¿no? Renuncié. Y yo un día agarré el diario, renuncié. Trabajaba en Progreso y el lunes de mañana cuando vi el diario dice, mirá, renuncié. Sí, no te rías, es verdad. Una columna le decía, no, no, el técnico de Progreso y el profesor Piñerúa renunciaron a la profesión, no había renunciado, nada. Entonces son decisiones que toman otros que a mí no me gustaban. Entonces la vida me fue llevando y después cuando me fui a EBU me fui a hacer un emprendimiento comercial que me fue mal y entonces quedé sin trabajo y en ese momento tenía fútbol y compañía en Nuevo Tiempo y dije, esto es lo que tengo. Así que me metí en eso y después yo digo, no, no, yo no sé si a todo el mundo le pasa. A mí me pasa que muchas de las cosas que he hecho en mi vida no he decidido yo. No es que me las plantee, me pasaron. Y las agarré, las tomé y bueno, está. Así que no tuve esos dilemas, espero no tenerlos. Ok, quién sabe, nunca se sabe. Capaz mañana tengo que tomar una decisión de esas. Nunca se sabe. ¿Recordás las charlas motivacionales de Jerafinia, de Pedro Jerafinia? Tomá, me voy a recordar, claro. Pedrín. ¿Cómo eran? Eran muy particulares, ¿no? Pedrín era un tipo increíble. Por ejemplo, Pedrín, cuando estaba en el Defensor del 76, el 77, en plena época de la dictadura, andaba con los discos de los Quilapayún en los entrenamientos de Defensor, ¿no? El Pueblo Unido jamás era vencido y unos discos que eran... ¿De los chilenos? De los chilenos, sí. Que están ahora, van a tocar en el territorio. No, mirá, no sabía. Quilapayún y Quilimania. Era un tipo así, radical, totalmente desde el punto de vista político. Y entonces sus discursos, sus charlas eran así, ¿no? Entonces tiene, una que para mí es fantástica, de un día que estaba lloviendo, y no teníamos donde entrenar esto, estábamos en una charla en el territorio progreso, todo mojado, todo lurve, y él hablaba, ¿no? Y entonces empezó del ser humano, lo grandioso que es el ser humano. Ustedes fíjense en que en este momento, nosotros estamos hablando, los rusos están plantando papas en el espacio, porque estaba la nave aquella, el salio, no sé qué, haciendo experimentos, porque no sé qué, porque la humanidad y el desarrollo. Y de repente, una tormenta de esas terribles, y caen unas piedras que golpean el techo de chapa del vestuario. ¡Bra, bra, bra! Y mira, para él, ¡cada la mierda! Y se cayeron las papas. Esa tengo... ¡Qué grato, Padrín! Era genial, era genial. El día se empezó a hablar a los jugadores, vamos a este, ganamos este partido, vamos a la liguilla, y después jugamos a la liguilla, y ganamos a la liguilla, jugamos a la Copa Libertadores, le ganamos a Boca, le ganamos a River, le ganamos a no sé quién, seguimos campeones a Libertadores, y vamos a jugar la final del campeonato del mundo contra el Nottingham. En aquella época era Nottingham Forest, era medio como un equipo inglés, vamos, y le ganamos al Nottingham Forest, y la inglesa, la reina nos invita al palacio, y le chupamos todo el wiki. Esa era la conclusión del trabajo a largo plazo, no, fantástico. Era un tipo apasionado, 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 divino, un tipo divino. Pero bueno, no funcionó en la carrera de técnico, ahora es un gran empresario de carnaval. Es un gran empresario de carnaval, es un gran empresario de carnaval, es un gran bárbaro, está ahí súper cómodo. En el periodismo deportivo, también has podido plasmar lo que aprendiste en el ICF, es decir, has logrado hacer dentro de los comentarios deportivos, cuestiones hasta, no sé llamarlas pedagógicas, pero que tienen mucho de entender el deporte, no te cuento lo que está pasando solamente. Mucho de profesorado, creo. Claro, yo siempre me lo planteé, no es que yo me lo haya propuesto como que voy a hacer esto, sino que siempre me planteé que muchas veces yo escuchaba las observaciones que se hacen sobre los juegos, sobre los deportistas, sobre su rendimiento, y que con muy poca base científica, sin comprender el fenómeno que tiene naturalmente un deportista, que tiene problemas familiares, que tiene problemas de rendimiento, que el rendimiento de un deportista no es siempre igual, que el de un jugador de fútbol no es siempre igual, el de un basquetbolista no es siempre igual, no puede jugar todos los partidos igual. Y que en el periodismo deportivo hay como una suerte de drama totalitario, es decir, sos maravilloso o sos espantoso en un momento de solamente 90 minutos en donde la evaluación es el resultado. Y yo siempre me lo planteé, es que bueno, yo creo que mi obligación como comentarista de fútbol no es decir lo que tienen que hacer, sino tratar de entender lo que pasó, y que quien lo escucha lo trate de entender. A ver si podemos ayudar a que se racionalice un poco más. El fútbol es pasión, pero también tiene que tener cierta racionalidad, no puede ser, cuando era ayer salió campeón, del torneo de clausura, y va a jugar con Danubio. Si pierde con Danubio todo lo que hizo no sirvió, entonces no puede ser que un resultado de un partido determine que todo lo que hizo no sirve para nada. Un poco por ese lado yo siempre me lo he planteado tratando de ser lo más claro posible. Y bueno, está, y en el fondo soy un docente. Eso no lo pierdo. Mis nietos me dicen, bueno, ya me lo decían mis hijos, y ahora me dicen mis nietos, cuando me preguntan ¿qué es tal cosa? Y yo antes de empezar a decirles que es tal cosa me empiezo a hacer una historia. Porque yo creo que no hay ninguna explicación entendible si no hay una historia anterior. En definitiva, las cosas son por algo. Alguna vez algo pasó, no es que es tal cosa solamente. Bueno, hay un periodista que está pidiendo pistas, y yo tengo una pregunta rapidita, porque no me deja Ramiro Espinosa, que te quiere hablar. ¿La popularidad del piñe te afectó de alguna manera en tu carrera? ¿A mí? Sí. Sí, positivamente. ¿En qué sentido? ¿Notás que la gente te conoce más por ser su padre? No, no es que me conoce más por ser su padre, me conoce por ser su padre. O sea, calmas. No. Decís que antes no te conocían y después que él se hizo... Yo creo que la popularidad de él, de alguna manera, a mí me benefició porque me reconoce mucho más la gente. Es decir, me reconoce por mi trabajo, pero también me reconoce porque soy el padre de él. Y como él, además, me ha dado tanto para adelante, la gente se cree que yo soy bueno. Y bueno, por pila de cosas, acceso de repente a determinados medios que no sé si lo hubiera tenido. No es que él me haya ayudado, pero le pongo una nota con el piñe, una tapa de Sábado Show, una entrevista en Canal 10, ese tipo de cosas que me han ayudado a tener mejor imagen, o por lo menos mayor imagen. Vamos redondeando. Y en esto del periodismo... Vamos redondeando. Nos presiona, vamos redondeando. Bueno, bueno, está bien. Bueno, ahí está Ramiro. A ver, ya tiene su espacio. Hable, hable. Acá estamos. Bueno, el profe Piñerúa, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Acá voy a hacer... Más o menos, porque me tiró para afuera de la promo, pero no importa. No, no, no. Qué linda convivencia. Profe, la verdad que voy a hacer una cosa que seguramente sorprenda a muchos. La pregunta de hoy no es una broma, ni un chiste, ni nada que se le parezca. Bien, Ramiro. Sino que voy a hacer una pregunta en serio, porque usted es un referente como periodista para mí, como profesional. Yo lo admiro mucho, así que quiero seguir con sus pasos. Y le voy a hacer una pregunta de verdad con el corazón. ¿Está bien? Bien, Ramiro. Bueno, no me digan cosas, voy a preguntar en serio. ¿Qué es para usted lo más importante a esta altura de su vida? Mire la pregunta profunda que le voy a hacer. Ni a Leonor ni a Fernando se le ocurrió esto, mire. ¿Qué es lo más importante para vos a esta altura de su vida? Uno, el trabajo. Dos, los amigos. Ahí tenés imágenes, mirá. O tres, la familia. ¿Qué es lo más importante para usted a esta altura de la vida, a estas tres cosas? Qué lindo, Ramiro. Qué lindo. Yo desconozco, Ramiro. ¿Dónde está la trampa? No, no hay trampa. Acá tenés que hablar de una joda. Es demasiado en serio también. Vos J está en serio, pero vamos a arruinar la foto. ¿Qué es lo más importante? Tienes que elegir una de estas tres. ¿El trabajo, los amigos o la familia? No, no, la familia, la familia. Bueno, si le gusta tanto la familia, entonces no vaya al Mundial, vaya a pasear a los nietos. ¿Y qué va Ramiro que viene a ese Mundial, entonces? Ah, lo agarré, lo agarré. Era obvio que venía por algún lado eso. Chau, Ramiro, gracias. Qué atrevido, Ramiro. Qué atrevido, porque tenés que compartir el Mundial con Ramiro. Lo que hay que decirle a él es que si no voy al Mundial, no puedo llevar a pasear a mi familia después. ¿Por qué? Porque es un problema de plata, ¿entendés? Es mi laburo. ¿A los comentaristas les pagan un Mundial? Sí, claro. Sí, sí. Muy bien nos pagan. Muy bien. Bueno, tengo por acá la pregunta de la gente de Seba y dice, le preguntaría ¿qué jugador o jugadores le falta y le sobra a la lista de reservados de Tabárez? Ninguno. Yo me hubiera gustado que llevara a de Rascaeta para que lo pusiera en la lista, para tenerlo. Yo creo que no le falta nada. Que a esta altura de la vida ya seguir discutiendo los jugadores que le faltan a Tabárez no tiene sentido. Muy bien. ¿Qué va a pasar con tener un Mundial? Porque tenemos acá un representante que te va a ser muy incómoda. Esperemos que salga todo bien. ¿Cuáles son las coordenadas de laburo con las que se va? ¿Sabemos cuál es una coordenada? Claro. Esta es la pregunta incómoda. Esta es la pregunta incómoda. La pregunta incómoda. Está buenísimo el momento porque me voy a enterar sobre este momento. Bueno, yo tengo todo el, ¿cómo se llama? La grilla de actividades. Lo que vamos a hacer son varios informes para todos los días. ¿Te vas a tener acá saliendo alguna vez? Yo salgo todas las veces que ustedes quieran. Dale. Bien. Yo no tengo ningún problema. Yo voy a estar en San Pablo y en la ciudad donde juega Uruguay. Allí vamos a hacer columnas todos los días para el programa principalmente, algunas veces para el informativo. Hay unos satélites para los días que juega Uruguay y va a haber un satélite en directo desde San Pablo. Vamos a analizar el juego, los equipos, las elecciones. Es decir, eso es lo que voy a hacer yo. Diego y Martín van a estar en donde está Uruguay siguiendo todo el trabajo de la selección, conferencia de prensa, las novedades de Uruguay y de las otras elecciones. Y el otro Diego va a ser la parte más linda. Y Diego va a estar en la playa. Y bueno, alguien tiene que ir a la playa. Yo te voy a acompañar en Fortaleza, te voy a acompañar. Vamos a seguir a un cuadrilla contigo, Diego. No hay como tiempo para contar nada, pero yo quiero contar, quiero decir simplemente que en el 90, en la época en que la radio no era tan como ahora, tan vía satélite y demás, participaste de un proyecto en que estaba Cacho Barizón y Néstor Boliano, en que había satélite 24 horas abierto de radio, que era increíble. A las 3 de la mañana te llamaba el profe, che, tengo una nota, tengo una cosa para grabar, 24 horas de satélite de radio, fue increíble. Me acuerdo que tenía una salida que era como a las 11 de la noche a Italia, no me acuerdo qué programa era. Entonces no había celulares. Claro. Entonces yo iba a un boliche a un restaurante a comer, ¿no? A una pizzería, sobre todo que íbamos en... Perdón, no estoy acostumbrado a esto yo. Había en Verón una pizzería que era fantástica porque era de las pocas que estaba abierta de noche, estaba llena de proxenetas, prostitutas y mafiosos. Era maravilloso. Y entonces yo llamaba a la casa de Roma y le decía, estoy en tal teléfono. Y me llamaban al bar, eso, donde yo estaba. Yo hacía las salidas del mundial desde el bar, o desde donde estuviera, porque, claro, no había celulares. Era una realidad totalmente diferente. Donde estaba tenía que buscar un teléfono para avisar que te llamaban al celular y que la gente además te avisara y te dejara hablar por teléfono. Pero fue muy buena, la cobertura fue muy buena. Muy bien, bueno, hasta acá todo bien, todo dulce, todo tranquilo. No, 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 pará. Tu compañero de viaje. Es mi jefe de TNU mundial, me va a rajar. ¡No, no! Preciso ir al mundial, preciso trabajar, porque no me puedo meter con el propio... Llega de Zagrapa de Diego Bajkos a incomodar. Llega con su pared incómoda. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Se transforma, se transforma. Y qué anécdotas lindas que van a surgir. Me aclararon a Rosita antes de que lo digas. Dígame, dígame. Yo no soy tu jefe, pero soy muy amigo. Muy amigo, perfecto. Un gustazo. Me encantaba. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate. Ay, qué lindo que vamos a pasar. No se pierdan la cobertura de TNU mundial, que va a ser realmente espectacular. Vamos a seguir a Uruguay por todos lados. Y si hay que ir a la playa, iremos. Sabremos cumplir. Sí, 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 hay que llenarse de arena. Se han hablado de muchas cosas, pero han quedado algunas en el tintero. Como por ejemplo, una preciosa anécdota donde su hijo, el Piñe, estaba discutiendo con su hermanita Verónica por un refresco. Sí. Y el Piñe se acercó, el Piñe grande, y de una manera muy pedagógica, le quiso explicar que no habría que pelear por un refresco y agarró y lo tiró por la ventana. ¡Pero no vamos! No vamos a hablar de eso. Ni tampoco, ni tampoco de cuando vivía en Buenos Aires y con el Piñe iban a ver Atlanta muy a menudo, pero parece que el profe andaba medio corto y se metían por abajo de un tejido y se colaban, pero tampoco, tampoco. ¡Ah, bandido! No es cierto que lo tiré el refresco por la ventana. No es cierto. No, lo tiré por la puerta. Ah, bueno. Lo tiramos. Lo tiré, sí. De lo que vamos a hablar es de un trabajo que tuvo el profe y que muy pocas personas saben que él lo tuvo. ¿Cuál? Todo el mundo lo conoce como periodista, como profesor, como comunicador. Pero nadie supo de un trabajo que tiene muy escondido el profesor y es de algo que su padre no lo dejaba trabajar cuando él era un botija y él consiguió una changuita en la cual era ayudante de mago. ¡Opa! ¡Opa! ¿Es ayudante de mago? Era ayudante de mago, pero no de cualquier mago, de un famoso mago del Uruguay. El señor Piñeirúa era ayudante del mago Ariel. Muy bien. Entonces, su trabajo... ¡Ay, qué linda data! Su trabajo, entre otras cosas, como él era ayudante, simplemente era sacar conejos, sacar palomitas y tenía algunos truquitos que él preparaba, pero era el ayudante del mago Ariel. Una vez, una vez, tuvieron que ir a un programa en Canal 10 con la señora Cristina Morán. Llegó el momento de hacer los trucos y el profe muy canchero fue a hacer el truco de él, que era el de sacar las palomitas y los conejos. Claro. Supongo que lo tenía muy ensayado. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué sorprendió? ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Cómo salió el truco, profesor Piñeirúa? ¡Qué bárbaro! ¿Esta la pregunté, incómoda? Sí. Ah, me quedo tranquilo. Salió mal, salió mal, salió mal. Yo tenía que tener una caja que es una caja que vos la abrías, mostrabas que no tenía nada, efectivamente, la cerraba, la tapabas con un pañuelo, qué sé, ya es una pavada, y la abrías, sacabas el pañuelo y la abrías y salía una palomita. Para que te quiero visualizar, ¿cuántos años tenías? Y yo tenía 17 años, por ahí. ¡Tremendo, boludo! ¡No! ¡Ira el ayudante del mago! ¡No! ¡Es mi jefe! ¡El pecho le ibas a decir 14 años! No, pero era el ayudante del mago y hacíamos, en aquella época, hacíamos boliche nocturno, hacíamos magia en barmo y en otros boliches. Era magia para adultos. Aparte, hacíamos cumpleaños. No sé, que la tipe debería tener 16 años. Estaba en el liceo, estaba terminando el liceo y entrando al liceo. La cuestión es que ella tenía que dar la vuelta, poner la caja por acá y tenía que venir por adelante, agarrar la caja y al dar la vuelta se abría la tapa que tenía las palomas. Y yo me manqué y cuando la abrí, dice así, no sabía nada. ¡Qué lindo momento! Muy lindo momento. ¿Y cómo manejaste la situación? No, yo no la manejé. El mago viene y dijo... Creo que dijo algo así como la diferencia entre un mago y un ayudante, ¿no? Y yo así me hice con las palomas. El profe hizo magia, desapareció en ese momento. Fue una buena etapa, ¿eh? Era muy divertido, muy divertido. ¿Ahí renunciaste o no? No, no. ¿Te echaron o no? ¿Cuál era tu truco de cabecera? No, y hacíamos telepatía. ¿Eh? Telepatía. Ah, bueno. Un día en el Teatro Peñarol hallamos una prueba de telepatía. En realidad, no voy a denunciar el truco, pero bueno, la cuestión es que teníamos una serie de códigos. Se suponía que yo no veía, pero yo en realidad veía, poco, pero veía. Teníamos una serie de códigos que me iban indicando determinadas cosas. Entonces, un día, una de las pruebas era una persona sacaba una carta y la guardaba en algún lugar de su cuerpo, de su ropa. Entonces, yo tenía que ir encontrando entre las cosas, como caminaba. Oye, por acá no. Yo que esas cosas, ¿no? Hasta el final encontraba la fila del cine. Empezaba y hasta el final encontré la mujer. Entonces, la seña que me hacía el mago era que la tenía en el bolsillo. Yo miraba a la mujer. La mujer no tenía bolsillo. Yo la miraba y me miraba a él y le hacía que pensaba. Y el mago me decía, mi bolsillo, ¿viste? Con el gesto, no me acuerdo cómo era. Y al final, cuando ya... Yo era un chorro de agua espantoso. La mujer tenía delante, se había puesto acá como un delante. No sé, que era como un saco. Y en el bolsillo ese que tenía acá del saco había puesto la carta. Y ahí al final me olvidé y lo agarré y la saqué. Y bueno, me salvé. Había mucha interferencia para la telepatía. Qué estrés. Era muy divertido. Mira, Leo, ¿me está pasando por telepatía? Sí. Yo callada, ¿eh? Yo callada. Un regalo, un regalo me sale. Ah, regalo, regalo. Efectivamente, la mascota del programa. Ah, bueno. ¿Este es el que me va a dejar afuera del mundial? No. Un gusto. Quiero decir que con el profe, con el cachito de Arizona y con Néstor Boleno aprendí el 90% de lo que sé. Así que por mí es un placer porque si no quedamos todos mal. No, pero de vos fue el 10. No, por eso. Porque quedamos todos mal, digo. No, fue un placer haber trabajado contigo. Fernando es un gran trabajador. A diferencia de mí que me va a tener empleado y me va a tener que hacer laburar. No, yo no. Ya te dije. Yo no voy a hacer nada. Vos no dirás que trabajo mucho pero no vas a trabajar ahora. Ya trabajaron los dos contigo porque en algún momento nos ponemos flojitos por ahí. Pero acá podemos hacer un programa mucho mejor que este. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.